Porque esto que siempre sabemos, una victoria y sobre todo tan cerca de la vitrina de los inmortales. Una victoria de Shotzi aquí la pone muy bien parada y quién sabe que pueda pasar después de WrestleMania. Yo veo la otra cara de la moneda. Una derrota aquí en Charlotte Flair sería garrafal para su lucha titular donde defiende su presencia en WrestleMania. Ella no puede permitirse un retroceso, un paso atrás para nada. Ella misma pidió un combate. Buena derribada. Ella vino a pedir este combate, sí es cierto, porque ella también quiere mantenerse calientita y mandar lecciones a la mujer a quien quiere poner en su sitio, según sus palabras, en Mania. Oye, llevándose muy bien con Adam Pearce. Estaba peleándose con él y discutiendo con él. Por favor, era para que le buscara un oponente. Adam Pearce no se lleva bien con nadie. Y a las cuerdas. ¿Estás hablando de ti o de Adam Pearce? No, de mí también. Pero no estaba hablando de mí en este caso. ¡Ey! ¡Mira, mira, mira! ¡Con las pinzas! ¡Mira! ¡Ay, me volvió la reina! Cuidado con esa corona. ¡Crucifijo! Por la chorrera se desliza. No lo lograste, Shotzi. ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! A lo mero, mero. Muchos títulos mundiales dan fe de que esta mujer es, sí, la élite de la división femenina. Cuidado, cuidado que la tiene dominada al momento, pero Shotzi no le tiene miedo a nada. Y si se zapa de esto... ¡Se va, se va! ¡Uno, mira, mira! ¡Y dos! Y justamente por el campeonato de SmackDown el año pasado en WrestleMania, Charlo Flair estaba en una contienda. ¡Eh, eh, eh! Shotzi se anca como puede. No, no lo logra. ¡La patada finalmente la conecta en el rostro! Charlo Flair, dueña y señora de este ring. Y la viste mirando el cartel de WrestleMania sabiendo que eso es lo que está en juego a la catorce. ¡Ah, bueno! No se había ido, parece. Hablando de la catorce de ese campeona. Y lo mencioné, dije que cierta persona estaba por aquí. Y bueno, a buen entendedor... ...con boca exterminadora basca. ¡Dios! ¡Bosca, bosca! ¡Oh, un pacatito, un pacatito! ¡Uno! ¡Eh, cuidado, Charlo, no te descuides! ¡La patada giratoria no entra! ¡Ahí, el suplex precioso de Charlo Flair! ¡Y horrible el aterrizaje para Shotzi! ¡En pie de guerra, Charlo Flair! ¡Y mirando a su retadora número uno! ¡Ay, ay, ay! Y aquí seguimos en Friday Night, SmackDown y Rhea Ripley. Y, bueno, digamos que tomó un asiento en primera fila. Y más que primera fila y no necesariamente un asiento. Está en el medio de la mesa de comentarios en inglés. Disfrutando de la acción de la campeona que será precisamente su prueba a pasar en WrestleMania. ¡Súper, una carnala, la vi venir! ¡Dios mío, cómo recibió este impacto Charlo Flair! Obviamente la presencia de Rhea Ripley. ¡Uno y dos! La presencia de Mami está surtiendo efecto. Y viste cómo se gozó eso que acaba de hacer Shotzi. Claro, una súper huracarrana como esa. Y de repente el color favorito de Rhea Ripley es el verde. Amigos, complicadísima la posición en este caso de Charlo Flair. Shotzi buscando impulso. ¡Y nadie en casa! Nadie en casa. La experiencia de Charlo Flair siempre va a hacer la diferencia. ¡Patada gigantesca al rostro de Shotzi! ¡Y el árbitro le dice, no lo hagas! ¡No lo hagas, le dice el árbitro! ¡Wow! La rozó apenas. Esta sí fue más completa. Y Mami está disfrutando la situación. Como si le hicieran chistes. Sí. ¡Claro! No hay topetazo, Shotzi. El intento era bueno. Pero estamos hablando de Charlo Flair. Cuidado que esta cercanía a Rhea Ripley. Shotzi la madruga en la entrada. ¡Oh! ¿Escucharon eso? En casita se oye. Fueron tres los machetazos. Fueron cuatro. La reina gozando. ¡Eh! ¡Eh! Mira, esto es clásico de ella. ¡Sí! ¡Atrás! O más bien es... ¡Uh! Suplex cruzadísimo. El Pitchburn lo vimos. Este mensaje no es para Shotzi. Este mensaje tiene nombre y apellido. ¡Oh! Mami Misterio. Nombre y apellido. Y mira, después de esa lanza, esto básicamente terminó. Ya está. Pero aquí está llamándole la atención. Busca su figura 8. Comienza por la 4. Mira, la lanza no era suficiente. Y remata con la 8. Mira el puente, mira el puente. Remata con la 8. Mira la rendición en el centro del ring. Ahora podrá hacerle eso al tamaño tan espigado de Rhea Ripley. Mira, mira, mira. ¿Viste cómo? Aún en la figura 8 no le quitaba los ojos de encima de Rhea Ripley. Pero bueno, oficialmente la ganadora de esa contienda es la campeona de SmackDown, Charlotte Flair. Rhea Ripley siempre ha sido una persona de WWE. ¡Uh-oh! Y no creo que viene a proponerle un dueto para cantar. No. Muy bien, ¿qué tienes que decir, muchachita? Sabes, viendo esta noche, Charlotte, solo me recuerda porque exactamente te escogí después que gané la batalla real. Pero, sabes, puedes borrarte esa cara de alegría de tu cara horrible porque cuando yo miro a tus ojos, yo no solamente veo aceptación, sino que también veo todas tus inseguridades. Así que en Wrestlemania voy a quitarte eso que te hace sentir tan importante cuando me convierta en la campeona de SmackDown. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Tu mejora tal vez sea algo de lo que estés tan, tan, tan orgullosa! Pero yo he mejorado todo día de mi vida. Algunas personas me aman por ello, otros reaccionan negativamente, pero es un hecho. ¡I want it more! Yo lo quiero más. Yo voy a trabajar más que cualquiera, hombre o mujer, porque yo me tomo este negocio tan en serio. ¡Tú eres Rhea, maldita Ripley! ¡Eso significa que vas a destrozar a cualquiera que se pare en tu camino! ¡Así es! ¡Excepto a mí! ¡Excepto a mí! Amigos, las palabras pronto se acabarán. Las acciones gobernarán el escenario más grande de todos, y una de las dos saldrá victoriosa como campeona de la marca azul. Será un combate antológico de dos mujeres que algún día serán parte del saludo de la fama de WWE. Los videos de WWE no generan ingresos. Reproduce este video hasta el final y dale me gusta para ayudarnos a mantener el proyecto. No tienes que hacerlo ahora mismo pero tenlo en cuenta. No te cuesta nada.